Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad Y en la vida todo se puede, que esté bien o esté mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierdes, llevo la caramelo Nos dejamos llevar, mi bandolera y recituándole Te volví a probar, tu boca no pierdes, llevo la caramelo Nos dejamos llevar, mi bandolera y recituándole Te volví a probar, tu boca no pierdes, llevo la caramelo Te volví a probar Te volví a probar, tu boca no pierdes, llevo la caramelo Te volví a probar Te volví a probar, tu boca no pierdes, llevo la caramelo Dale, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar Te volví a probar, tu boca no pierdes, llevo la caramelo Te volví a probar Te volví a probar, tu boca no pierdes, llevo la caramelo Te volví a probar, tu boca no pierdes, llevo la caramelo Te volví a probar, tu boca no pierdes, llevo la caramelo Te volví a probar, tu boca no pierdes, llevo la caramelo Te volví a probar, tu boca no pierdes, llevo la caramelo Te volví a probar, tu boca no pierdes, llevo la caramelo Te volví a probar, tu boca no pierdes, llevo la caramelo Te volví a probar, tu boca no pierdes, llevo la caramelo Te volví a probar, tu boca no pierdes, llevo la caramelo Te volví a probar, tu boca no pierdes, llevo la caramelo